Los temas relacionados con el regreso del más allá por parte del cantante Juan Gabriel están en la mente de algunos cibernautas, quienes permanecen con la duda sobre la resurrección de la estrella o piensan que un imitador está detrás de todo. El escándalo tomó mayores proporciones cuando el ex representante de Juan Gabriel confirmó que el artista permanecía con vida y que procedería con su reaparición en el mes de diciembre, un hecho que permanece en el plano del rumor y del que se desprendieron múltiples hipótesis. Para terminar de una vez por todas con el percance y con el fin de dejar en paz la memoria de Juan Gabriel Gin Aguilera, rompió el silencio y brindó contundentes declaraciones sobre el caso. El hijo de Juan Gabriel explicó que el cantante no está vivo, por lo que seguirá en los corazones de quienes alguna vez escucharon sus hermosas melodías. El hijo menor de Juan Gabriel narró que cuando recibió la información sobre la partida del artista llegó a su casa y fue ahí que constató el terrible hecho. Gin Aguilera señaló que Juan Gabriel pidió expresamente que su cuerpo fuera incinerado tras su partida, por lo que lo más importante era cumplir los deseos de su padre. El hijo de Juan Gabriel aseguró que la estrella siempre deseaba estar viva para sus fans, motivo que impulsó a no desear que lo vieran en la decadencia, sino recordándolo como el gran cantante que fue. A pesar de que Gin Aguilera está agradecido porque las personas recuerden a Juan Gabriel, lo cierto es que reprueba los rumores que surgieron sobre el regreso del cantante. Fotografía, Instagram con información de RCN Radio, Radio Fórmula y People en Español. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!